Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts Bueno, estamos hoy en la última parte de la historia Mundo inexistente chicos, o castillo inexistente como queráis decirlo Así que bueno, preparaos bien porque esta zona va a ser bastante, bastante larga y lo suficiente difícil como para que, bueno, pues algún jefe Nos toque un poco las narices, que seguramente nos va a tocar porque es una de las zonas más difíciles De todo el juego, no solamente, bueno, por las pantallas, los diversos encorazones que nos aparecen, sino por, bueno Los jefes, que también son bastantes, antes de llegar a, al último punto en cuanto de aquí De todo esto, vale, pero, bueno, pues quizás esto no es un inconveniente porque también tiene una, 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 digamos una gran ventaja, ¿no? Y es que aquí es hora, podrás sacar la última de las formas de fusión, que es la forma final, ¿vale? Ya os tiro cuando se saca porque por ahora no se puede Así que, vamos a lanzar poco a poco Joder, quedé sin corazón, tío Y siguen apareciendo Con lo cual, chicos, esto quiere decir, a ver si ya nos dejan de aparecer Vale, ahora, perfecto Quiere decir que esta zona es bastante, pero bastante buena, buenísima zona para subir nivel, ¿vale? Más aún, bueno, si encontráis con las habilidades de extra experiencia Con la habilidad, eh, habilidad propia de Sora y habilidad de arma Que es, eh, si no me equivoco Sí, esta es a la gadiota, ¿vale? Si las equipáis las dos, pues, ya sabéis, podéis, eh, aumentar la experiencia muy rápido, chicos Vale, si es hora está a menos de la mitad de la vida Vale, así que, no obstante, esta zona es bastante recomendable estar ya con un nivel superior al 50 Y más en modo maestro Si estáis en un modo más bajo, pues quizás un poco menos, pero en modo maestro Incluso de más Me atrevería a decir nivel 60 Nivel 60 por encima, chicos, vale, pero Contra más tengáis, pues mejor Así que Sigamos Vamos a ver, otra Eh, digamos, vamos Otra de las formas que nos podemos aquí aprovechar de este gran castillo es Para subir el nivel de las Las formas de fusión Dado que aquí Aparece mucho sin corazón Ya habéis visto que, bueno, nada más empezar nos han ya salido unos cuantos Pues, con la forma sabia, por ejemplo, podemos hacer que Su nivel Aumente muy rápido, ¿no? Vamos al momento, porque si no me equivoco El nivel de la forma sabia se aumentaba al matar sin corazones, sí Vale, pues si le invocáis todo el rato O fusionáis con esa forma Y matáis aquí a todos Vais a ver que se sube bastante, pero bastante bien esa forma, ¿vale? Así que No es que este mundo, no sé, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero A ver... No se acaba nunca Invasión de sombras, tío Joder, a ver, no sé si por aquí nos hemos dejado un cofre Vamos a ver, que parece que no Uno por aquí, otro por aquí Y los que están más atrás, vale Bueno, a ver Ahora viene Un combate, chicos, contra un jefe Si no me equivoco, vaya A ver Sí Donald, Goofy Aquí, Blade Vale, atentos a la secuencia porque es muy digna de ver Está muy currada, sin duda Ah, no, espérate, un momento Ah, vale, esto es completamente nuevo Vale, esto, bueno, supongo que será solamente aquí En este, en este remix De Play 3, la versión original, creo que no salía esto Vamos, no recuerdo que salía Que saliese esto, sinceramente Y nos mata, joder Hostia Nos mató Nos mató, uff No sé, le veo complicado Vamos a ver Entonces no me digas que después de este combate A ver, ¿dónde estamos? Estamos detrás de aquí Vale, pues vamos a pasar rápido y ya está Después de ese combate venía otro más No sé si ese combate Bueno, era ya Directamente el que nos aparecía en La versión original, pero En fin, vamos a por los cofres y ya está Joder, qué sorpresa, tío No me lo esperaba esto Bueno, ya habrá tiempo de matarlos, chicos A estos tipos Salen un millón de veces Cada vez que avanzamos O vamos hacia atrás Dos zonas Volvemos al mapa de los mundos Entramos otra vez aquí Así que esto no tiene No tiene fin Aunque matemos a todos Otra vez salen Tras un tiempo Bueno Saltamos esto Entonces la secuencia que os he dicho Viene después, seguramente Porque no creo que esa escena La hayan cortado en este remix Sería absurdo Porque ahora una de las secuencias más Importante este del juego Importante es en el sentido de Que, bueno, era la hostia Esa escena era la hostia A ver, a ver, a ver No, era la hostia No, era la hostia No, era la hostia No, era la hostia Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Eso es por eso. ¿Qué? ¿Qué opinas de estas preguntan? Nada es real Puedo darte el propósito Roxas Puedo darte el nuevo Mira quien finalmente se siente Axel ¿Roxas? ¿Estás seguro que no tienes un corazón? ¿Es posible que todos tenemos uno? ¿Tú? 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 No se dejarla... WHOA Opa Para que la всеbuestra ¿Se encontrará la答a que estamos buscando? ¿Tú? T befra el tercero, porque es yo Si… Tal vez mismo ¿V será? Uh, gracias. Man, me encantan los tiempos. ¿Tienes que se recordar? El día en que nos encontramos, cuando tienes tu nuevo nombre, tú y yo estuvimos aquí, y miramos el sol. Sí. Este lugar es casa. Yo, Heiner, Pence. Ollette, hemos compartido muchas aventuras. Te verás de nuevo. Sé que te lo harás. Sí. Estás correcto. Bueno, debería ir. Sora está esperando por mí. Sí, supongo que es. Mano, esto es algo buen aceite, ¿eh? Su bizim, ¿no? Gracias, bir package. Baile de nuevo. Right back at ya, budi. ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Por supuesto, no lo sé. Solo desapareció. Luego me y Donald tuvimos que luchar a algunos. Oh. Dijo que... ...que derrotó Riku. ¿Quién dijo eso? Ese chico... ...de blanco. Pero nadie puede derrotar Riku. Sí, estás correcto. Un blanco significa... ...Organización 13. Debería estar tratando de te trucar. Sí. Debería ser por qué no lo veíamos. ¿Eh? Deberías morir, tío. Vamos a encontrar un camino... ...para entrar en ese castillo. Madre, madre mía, chicos. Una palabra. Impresionante todo esto. Tanto el combate como la historia que hemos visto. Jamás había... Eh... Bueno, he tenido tanta paciencia, sinceramente, con un combate desde hace mucho. Un combate, pero bastante, bastante difícil. Madre mía. Me ha llevado bastantes combates, chicos. Ahora le diré por qué. Aunque solamente veáis que, bueno, ha habido un corte, ¿vale? Pero... ...nos dan esto. Perfecto. Un arma nueva para Sora. Todo esto es completamente nuevo. Muy bien. Muy emotivo todo esto, sin duda. A ver. Más cosas. Informe de Amsen. Muy bien. Bueno. Es que no sé ni qué decir ahora mismo, chicos, respecto a esto, ¿vale? Si... Bueno. Referente a la escena... Pues si tuviera que quitar una escena, realmente sería la que sale aquí en la versión original. En el rescacielos de los recuerdos. Aquí sale una escena con... No sé si era... Un tipo vestido negro. No recuerdo ahora mismo quién es, pero... Bueno, era una... Una escena bastante alucinante, pero... Respecto a la que hemos visto ahora, es que no la cambio, sinceramente. Es que... Es muy emotiva, sin duda. Además... Bueno, aquí nos da a entender un poco más la relación que tuvo... Sora con... Con Roxas, ¿no? En ese sentido. Es que, madre mía, es que no la cambio. Es que, vamos, súper emocionante ha estado la escena. Bueno. A ver si nos dejan estos combates. ¡Es que, por lo que tienes que hacer, digamos, es dejo en este tipo, lo que tienes que hacer. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Ge Geotan! ¡Una escena! ¡Gracias! ¡No! ¡Nos! ¡Deja! ¡No! Vale, a ver Venga, vamos A ver, ahora, por fin Vale, bueno, a ver chicos Si estáis en modo maestro Vais a tener que armarnos de muchísima Muchísima paciencia en esta parte con el jefe que hemos matado Antes, vale, porque es dificilísimo Aunque, a ver un momento, espérate, vamos a A revisar esto A ver que arma es Porque es que todo esto es nuevo, tanto la escena como este arma Como, vamos, como todo lo que hemos visto Es completamente nuevo en este remix A ver, gran poder ofensivo, mágico Además tiene un implacable Implacable, recurso oculto Luz y oscuridad Otro extra nuevo Que tiene esto Este arma Bueno, tanto el arma como la oscuridad No sé qué hacen exactamente Pero vamos Vamos a equiparla Vamos a ver Y tenemos más cosas Tenemos otra habilidad nueva también Para esto Para revisar que es Maestro de combos Las combinaciones continúan Aunque falles Algún golpe Vale, también otra habilidad muy importante Madre mía Todo esto ha suponido un cambio Chicos Ha suponido un cambio Súper emocionante Todo el combate Toda la historia De la escena que hemos visto En fin Bueno Pues eso chicos En modo más Más bajo esta dificultad No sé si este jefe es tan drástico Y tan difícil como Bueno Ha sido realmente Vale Aunque veáis que Bueno Solamente ha habido Digamos Una especie de De lucha contra él Vale Es decir Una Dos muertes Si no me equivoco Ha sido los que nos ha matado Pero He tenido que hacer un corte Vale Porque me ha matado muchísimas Pero muchísimas veces más Vale Estaba ya Hecho un poco desesperado Porque es que no lo mataba No sé ya Ni las veces que Me mató Pero el caso es que Si queréis un consejo Chicos No sé si Bueno Os serviría de algo Vale Porque Bueno Por muchos consejos que Os diga ahora Pues ese combate Va a ser dificilísimo Si o si Vale Intentar Intentar matarlo con la forma suma Chicos Vale Intentar matarlo con la forma suma Intentar Equipar os éteres Para utilizar el límite Todo el rato Porque es que si no El muy cabrón Nos va a estar dando por culo Todo el rato Vale Vamos a ver Es que ya No sé ni por dónde ir Vamos a guardar Chicos Vamos a guardar Una corona Vale Pues entonces No sé si lo que viene después Bueno Será también nuevo Será también Exclusivo de este remix O será Bueno Ya pues todo igual Que la versión original Pero vamos Respecto a lo que hemos visto No tengo palabras Sinceramente Tanto la historia Como el combate Como lo que hemos obtenido Impresionante Solamente eso Bueno Pues si Vamos a guardar Chicos Armaros de paciencia Con este combate Vale Si estáis en modo maestro Porque Os va a sacar de quicio Más de una vez Seguramente Estaba yo ya Por tirar el mando Claro Con eso lo digo todo Hace mucho que no No combatía Con un combate De tan dificultad Tan drástico Sinceramente Para mi Este ha sido el mejor No solamente Por la dificultad Sino por lo que viene después Pero en fin Ya que estamos Vamos a coger los cofres Vamos a ver No sé si Hemos obtenido más cosas Sinceramente no El arma La habilidad esta Y ya está Vale Bueno Pues ahora falta saber Que cojones hace La habilidad esa Que nos ha Ofrecido este arma Chicos Luz y oscuridad Si no me equivoco Aunque va a estar difícil Para saberlo Porque en el juego No sé si lo dirán Pero en fin Bueno Y más cosas Un detalle Me pasaba un detalle Importante El más importante De todos Chicos Ahora que por fin Hemos Bueno Pasado toda esta Toda esta parte Todo el jefe Toda la secuencia Pues es momento De conseguir la forma final Vale De hecho en el siguiente capítulo Vamos a intentar sacarla Chicos La forma final Para Sora Vale Que se consigue Bueno justamente La zona como se estaba antes Nada más ver toda la secuencia Vale Así que bueno Pues si os ha gustado Todo este capitulazo Porque no tiene otro nombre Que decir capitulazo Pues comentarlo Vale Gracias a los que me seguís Chicos Si veis mis vídeos Un saludo para todos Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video